Vete ya Si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Ay, ay, ay Quinteta Vete ya Si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos Tenemos que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una relación Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor